Una cámara aficionada grabó los segundos de pánico que le siguieron a la explosión del bus. El estruendo sacudió toda la población de Fundación, en el norte de Colombia. Neymar Barros fue uno de los pocos que reaccionó rápidamente ante el infierno, que vivían los niños que se quemaban dentro del viejo autobús. Todos irlos, yo veía la huya ahí, los vidrios, los partí, ahí para que los peladitos salieran, y ahí se iban tirando los peladitos de toque más o lo que... Los niños regresaban a sus casas después del culto dominical en una iglesia cristiana. Entre las víctimas se registran niños de apenas dos años. La tragedia se percibe por todas partes. Esta mujer tendrá que sepultar a dos de sus nietas, mientras que espera que las otras dos me ganen la batalla a la muerte. Quiero que me... que me busquen a mis nietecitas, que la identifiquen rápido. Mientras tanto, en el pueblo, los padres de los niños exigen explicaciones a las autoridades. El bus transportaba al menos 50 niños, cuando su capacidad era apenas para 25. No habían puertas de emergencia y el fuego se inició, según los testigos, luego de que una chispa incendiara la gasolina, que el conductor le echó al motor para encender el vehículo. Como si fuera poco, se sospecha que también transportaba combustible de contrabando. Algunos de los padres de los niños creen que las autoridades están protegiendo al chofer, quien se encuentra detenido. Cuando estalló, él corre y no tenía extinguidores, no tenía vidrio de emergencia, no tenía... él no tenía licencia de conducción, no habían los niños por dónde salir y los más afectados fueron los niños pequeñitos de dos años. El presidente de la república le pidió a la fiscalía una investigación a fondo para esclarecer el terrible accidente.